Eniesta Con ganas de comerse al Madrid Moviendo más rápido Con esa chispita que le estaba faltando Y exigiendo al equipo de José Mourinho Van a lanzar el saque de esquina El FC Barcelona Lo lanza Xavi La busca Puyol El remate alto fue de Gerard Piqué Una jugada muy típica esta del Barcelona Ese centro Van a buscar el remate de Puyol Y la intervención de Diego López